Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de su amigo Javi. No dije Iron Saga esta vez porque, bueno, estoy aquí para notificar sobre errores que hay en el juego, ¿no? Parece que lamentablemente a muchas personas no les está abriendo el juego normal como debería ser, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos pasa esto. Tratamos de entrar y pues se queda la pantalla en negro y se nos sale. Y cuando volvemos a entrar, a muchos pues se nos sale la pantalla de esto. Iron Saga no continúa fallando. Y pues nos da la opción de información de la app, cerrar la app. Esto pasó por la actualización, ¿ok? Creo que la actualización tiene un error. He podido ver en la página, bueno, en su Discord del juego que pues muchos tienen este error. Entonces, se los voy a mostrar como está en inglés. Pues vamos a tratar de arreglar esto un poco. Ok, como podemos ver aquí hay mucha gente quejándose. Por ejemplo, si vamos a... ¿Dónde está? A ver, a la parte de fanfiction. Reporte de bugs. Aquí como podemos ver mucha gente está ya con la queja, ¿no? De que el juego pues no quiere funcionarles y... ¿Qué nos dice el juego? Ok, pues nos dicen en un mensaje que estaba por aquí arriba. Nos dicen. Nos perdonan, nos disculpamos por lo del ping. O sea que para algunos el juego igual no funciona, ¿ok? A algunos les va muy lento y todo eso. Para los jugadores o para los players que no pueden coser el juego o no pueden entrar al juego después de la actualización, les enviaremos dos aplicaciones, dos datos de aplicaciones en Download Manager para nuestra instalación. ¿Qué podría ayudarles a mitigar estos errores? Dicen, ¿no? Los problemas. Por favor, espere pacientemente. Perdón por la inconveniencia. Pues ese es el problema, ¿no? Y como podemos ver, siguen algunos con sus errores. Miren, yo ya puse el mío incluso que está en español. Creo que soy el único. Pero bueno. Quiero decirles chicos que no se preocupen por el juego. Sean pacientes, por favor. Que pues el juego lo están arreglando. Hacer un juego o actuar ser un juego no es tan fácil. Toma tiempo y pues... Hay que entender eso de nuestra parte, ¿no? No se preocupen que el juego va a seguir funcionando. Solo que como es una actualización nueva, pues... Estamos, ¿no? Con ese problema. Pues aquí también nos está saliendo lo mismo. Miren, hasta él. Hasta a un nuevo sujeto, a un nuevo amigo, a un nuevo compañero, pues... Nos está tocando lo mismo. Y eso que son a la mayoría, miren. No solo es mi celular. Y eso que mi celular no es el mejor de todos. De otros que es mucho mejor, pues aún así les sigue... Les sigue diciendo lo mismo. Pero bueno, chicos. Eso es lo único que les puedo decir. Pues ahora estamos con un evento muy genial. Que pues espero que desbloqueen de una vez esto del juego. Porque se está viniendo ya un crossover genial. Ok. Bueno, chicos. Lo único que les pido es paciencia para que podamos obtener esas actualizaciones y así podamos disfrutar del juego. Así que chicos, por favor, sean pacientes. Y como dije siempre, pueden dejarme los mensajes con sus preguntas y todo eso. Que yo los voy a responder todos. O voy a tratar de responderlos todos, chicos. Así que... Eso es lo único que les puedo decir del juego. Están tratando de arreglarlo. Y conmigo nos vemos en otro video. Espero que lo hagan pronto. Yo mismo estoy desesperado. Ah, sí. Además, les voy a dejar un videito que hice ayer. Que habla del pedia que es uno muy interesante. Los voy a subir lo más pronto posible. Para que nos podamos distraer mientras el juego se trata de arreglar. Ok, chicos. Nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.